lupita jones habló por primera vez del resultado positivo con el que tuvo que lidiar hace algunos meses a lupita jones este 2020 no la ha tratado nada bien pues después de toda la polémica que se generó luego de que varias ex reinas de belleza hicieran declaraciones en su contra la modelo reveló que también tuvo que batallar con un resultado positivo a kobe 19 a través de historias en su cuenta de instagram lupita mostró el resultado de la prueba de laboratorio que muestra que dio positivo y lo acompañó con un mensaje de agradecimiento gracias porque mi estado de salud me permitió superar el kobe hagamos del agradecimiento un hábito se puede leer junto al estudio fechado con el día 2 de septiembre pasado sin embargo la ex miss universo no reveló más detalles sobre cómo la pasó en esos momentos o cuáles fueron sus síntomas pero sí recalcó que su estado general de salud ayudó mucho a que pasara la enfermedad sin mayores complicaciones posterior a esa publicación lupita compartió un tiktok donde se puede ver un taco y lo acompañó con otro agradecimiento por tener en perfecto estado sus cinco sentidos